Bueno, Vero, apelado... Un éxito la sección de Vero, te quiero decir. La gente... La cortaste justo en apelado. El domingo, no, el domingo te quiero decir, perdón que te interrumpí, soy el interrumpidor serial. Interruptor. Interruptor serial. Interruptor serial. Así haces todo en tu vida. ¡Epa! 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 Mirá cómo lo apuró. ¿Qué me querés decir? Vamos, Verde. El interruptus. No, no, no. Me quiso decir el interruptus. Cuidado, no, yo no pregunte nada más. No, en algunas cosas no. Pero puede ser, lo veo, hace tanto... Bueno, a ver, fue un... Realmente en las redes sociales, en todos lados, fue un éxito la sección. Te quería decir que todo el mundo nos habló de esa sección y nada de nosotros. Es cierto. Solo Vero. Bueno, no tanto. Las chicas. Porque es la gran revelación, Vero. Yo creo que en cualquier momento lo van a contratar en una comedia, en una sitcom, porque... Mostró una faceta que no... Y si Vero la revelación de Manuel Respigui, ¿qué sería? Bueno. Yo creo que a veces Manuel Respigui es la revelación para atrás, ¿no? Es como los contracaras. No, pobre Red. No me estás... Desde el viernes que le está dando, desde el viernes, ustedes saben que es mi protegido, pero el viernes tuvimos algunos altercados, muy divertidos en el programa y bueno, mostró una faceta que yo al menos no la tenía contemplada. Muy machista, muy machista, no lo quería decir así, no lo quería quemar. Yo estoy con vos, con el feminismo, con todo eso, los progresos, vamos los felinos. Yo soy el que pongo la cara, pero el autor intelectual de toda esa faceta machista es pero después lo deja solo, tira la piedra y esconde la mano. Bueno, Vero Rosales no hace eso, Vero Rosales da la cara en su nueva sección Defensa del Consumidor. Sí, y la verdad que quiero agradecer a los tantísimos tweets que me han enviado y sobre todo también a los llamados en la radio, porque son cosas cotidianas que nos pasan habitualmente a nosotros, a los usuarios, a los consumidores y muchas veces decimos, para qué me voy a quejar, para qué voy a reclamar si no voy a obtener nada, si la letra chica, total no la leo. No, señores, aunque sea 50 centavos, 25 centavos, uno tiene el derecho de reclamar. ¿Por qué? Porque el derecho es nuestro, siempre. O sea, el consumidor lo que tiene que saber es que existen leyes que nos ampara. La verdad que estoy muy contenta porque el otro día venía para el canal y, bueno, justamente una persona que conozco y que trabaja, que es la maquilladora, me dice, ¿sabés que la lectora no funcionaba, la del sube? Y pasé igual y le dije, el problema de ustedes, no mío, lo dice la ley, no lo digo yo. La verdad que se están prendiendo y, por supuesto, quiero dar mi mail, y mi mail no, porque ahí ojo con las propuestas. El tweet, que es mejor. Es Tinder. No, es Vero Rosales. Ok, ese es mi Twitter, así que, por favor, aquellos que quieran, por supuesto, averiguamos, por supuesto, leemos las leyes. Pero, claro, hoy les he traído tres ejemplos. Recontra cotidianos. Te va a pasar a vos porque vas al almacén. Te va a pasar a vos que llamás por teléfono porque compraste algo y decís, ¿qué hago? Y te va a pasar a vos seguramente cuando quieras devolver algún que otro regalo y encuentres alguna que otra excusa. Ojo, todo lo que pasa no lo digo yo. Lo dice la ley. Mi nombre es Verónica. Te llamo porque quiero devolver una plancha. Sí, que la compré por internet. ¿Cómo que no la puedo devolver? Si ni la usé. La quiero devolver y punto. No te tengo que dar explicaciones. Sí, pero además, esperá. No, no voy a pagar nada. Los gastos corren por tu cuenta, querida. ¿Cómo que no? ¡Claro! No lo digo yo. Lo dice la ley. Arrepentirse de compras por teléfono o internet. El artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, la número 24.240, así lo establece. Hola, ma. ¿Qué haces? ¿Pudiste cambiar al regalo de papá? ¿Cómo que no lo cambiaste? ¿Cómo que solamente los sábados? No, pará. Puede ser cualquier día. Sí, claro. Y no le saques la etiqueta. Tenés que ir con el comprobante de compra. Tenés 30 días. Y te tienen que respetar el valor también. Claro que sí. No lo digo yo. Lo dice la ley. Toda devolución o cambio de productos que se realice en el marco de las relaciones de consumo en establecimientos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, deberán efectuarse en los mismos días y horarios en los que el comercio atienda al público para ventas. ¿Por qué tanto? Si llevo tres bebidas nada más. ¿Te recarga el frío o lo sacaste de la heladera? No, pero no se puede recargar el frío. Está prohibido. ¿No lo sabías? No lo digo yo. Lo dice la ley. Artículo primero de la ley 1207. Abstenerse de realizar cualquier diferenciación de precios entre productos que estén ubicados dentro o fuera de heladeras exhibidoras. Bueno, espero que haya quedado claro. Son cosas cotidianas. Vos tenés derechos, hay que hacerlos valer. ¿Ves? Vas al supermercado, te cobran recargo por botella fría. No. Ahí te tenés que quejar directamente. Y si no las dejás y te vas a otro lado. No las lleves, por más que sean 25 centavos. Porque a veces decimos, es una monedita. No, no. Ni una monedita. No hay que dejar absolutamente nada. Y además, quiero agradecer porque, como verán, hay actrices ahí de reparto que se sumaron. Muy bien, muy bien. Así que, un beso a Graciela, que la verdad que se colaboró. Podríamos invitar a los camarógrafos que partieron.